Yo sé que un día les tapaba en la boca barrio Ando tranquilo, sin mover kilos, haciendo plata a diario Se juntaron conmigo y hasta dirigencia a mi me sacaron Yo ya no creo en nadie si hasta Jesucristo lo traicionaron Fui perseverante a pesar de todo lo que me hice burlaron Porque sé que algún día llegará mi suerte y seré millonario